Echamos de menos las sonrisas y el contacto entre las personas. Las rutinas escolares han cambiado. El hidroalcohol, la máscara y los nuevos protocolos dificultan la tarea de enseñar. Pero la escuela sigue siendo vital y el vínculo emocional esencial. Ya que lo que sientes es lo que transmites y determinas su desarrollo y crecimiento. Si la situación te supera, acuérdate que detrás de las máscaras se encuentran las emociones. Ahí donde hay un docente, hay una escuela.